Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estas son las redes de No Lo Cuentes y comenzamos con Paulina Rubio, quien demostró que no hay nada como estar en familia, pues así lo demostró al publicar una tierna imagen al lado de su madre, la actriz Susana Dos Amantes y su hijo Andrea Nicolás. La mejor compañía para empezar el año, feliz 2014. Por su parte, Luis Fonsi demostró ser un tierno padre al compartir bellos momentos junto a su hija, Micaela. Yo le voy a los míos, viendo el juego con mi compañera. Como pocas veces lo vemos, Ricardo Arjona no desaprovechó la oportunidad para demostrar su torneada figura. Y es tanta mi fe que... Como dos enamorados, estuvieron Charlene y su esposo Gerardo Islas ahora en su visita por Nueva York, sin importar las bajas temperaturas que se sentían. Nuestro muñeco de nieve de Nueva York. Lindo, ¿no? Cada vez más cerca se muestra Justin Bieber junto a Selena Gomez, dejando ver que entre ellos existe una posible reconciliación. Amo la forma en que me miras. En una figura envidiable se mostró Kim Kardashian al publicar esta fotografía en compañía de una amiga. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.